Hoy día nos recibes como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Para nosotros es realmente una satisfacción estar acá. Un saludo para nuestro Presidente del Parlamento Andino, Héctor Elí Rojas, que ya nos hizo un saludo muy importante. Igualmente, quiero saludar a todos los parlamentarios andinos, donde ya desde la sesión anterior y esta se han integrado nuevos parlamentarios con los cuales sí hay la intención de trabajar muy cerca con el fin de obtener los objetivos que buscamos, que el objetivo principal es el bienestar del ser humano. Y nos encontramos en esta aula, que ya Gabriel nos indicó, que es pequeña, pero tiene mucha historia. Mucha historia porque aquí se fortaleció la democracia y se luchó defendiéndola, y también la independencia de los poderes. Pero hoy día nos encontramos, no solamente para admirarla por su belleza, sino también para ser una historia, una historia con el fortalecimiento de los bloques comerciales. Hoy día estamos hacia Pacífico. Ayer estuvimos, dio ayer forma figurativa, la CAN, la PEC, y quiero pasar un poco a lo que el Perú ha demostrado en su tiempo. Siempre el Perú ha sido positivo y ha actuado en esa forma en base a buscar iniciativas de la integración regional y mundial, de las cuales Perú ha sido parte en el año 51 del AGAT, OMC, la PEC, ALAC, ALADI, el Acuerdo de Cartagena, que nació con ese nombre, y hoy día es la Comunidad Andina de Naciones. La PEC, ya mencioné, que en alguna forma representa más o menos 50% de las economías del PBI del mundo y 50% de las exportaciones. MERCOSUR, UNASUR, y hoy día estamos en la Alianza del Pacífico, que realmente es impresionante con la rapidez que se ha movido. En abril del 2011 se toma la iniciativa, y hay una serie de reuniones, y esta iniciativa es captar su beneficio muy rápidamente. Y uno de los factores, pienso, que justamente estas cuatro economías ya tienen éxitos con una economía de libre mercado, con un crecimiento importante, y hoy día voy a leerles un temita que ya prácticamente Paz entra en sus funciones plenamente, porque ya estos acuerdos firmados por los presidentes han sido ratificados por sus respectivos congresos, sobre todo en Chile, Colombia y en Perú. El Congreso de la República, el día 10 de junio, recién, en su Comisión de Relaciones Exteriores, ya la aprobó. Debe pasar al Pleno, y en esta legislatura, que termine el 5 de julio, deberá ser aprobada, ya que el Perú ratifica todos los acuerdos firmados con los presidentes. Es un anuncio interesante, y de ahí nos pasaríamos un poco a ver el tema de la Alianza Pacífico con los objetivos de la CAN. Definitivamente vamos a coincidir con los expositores antecesores, porque el tema es uno, y en cifras, en algo, pero es importante seguir con la exposición en ese sentido. El objetivo de la CAN fue alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana. Forjar su integración integral más equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales. No es sólo un tema comercial. El marco jurídico de la CAN fue facilitar la participación de los países miembros en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. En su artículo número 1, profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de relacionamiento con esquemas extrarregionales en los ámbitos políticos, social, económico y comercial. Más tarde, con la decisión 598, faculta a los países miembros a negociar acuerdos comerciales con terceros países de forma individual, comunitaria o conjunta, con el fin de establecer áreas de libre comercio, pudiendo estas negociaciones referirse a temas distintos a la liberalización del comercio de mercancías. Estadística de la CAN. Superficie, 3.781.914 kilómetros. Población, 101, me figura ahí, pero estamos en 120. PBI, ya se ha mencionado, 600.291 millones de dólares. PBI per cápita, 5.952 dólares. Los avances de la CAN han dado una libre circulación de mercaderías de entre sus países miembros y un libre tránsito de personas entre los mismos países y el pasaporte andino. Objetivos de la Alianza Pacífico. Profundizar la integración de esas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, sobre la base de acuerdos bilaterales existentes entre los Estados partes. Alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus países. Avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Mantener la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia y del orden constitucional. La estadística de la Alianza Pacífico. Aquí está ya integrada Costa Rica, pero mayormente no significa mucho en números, no va a variar mucho, pero tenemos ya una población de no de 3 millones, sino de 5.195.000, una superficie, con una población de 215 millones, un PBI de 3.116 millones de dólares, un PBI per cápita de 14.260 dólares, exportaciones 573.000, importaciones 563.000. Y aquí los cálculos de mis economistas nos los pusieron como la octava economía, si no estamos, lucharemos para estar rápidamente en la octava. Este grupo económico, el 55% de las exportaciones de América Latina, reúne el 40% del PBI de América Latina, exportan 60% más que las economías de Mercosur, son receptores de más de 55.000 millones de dólares de inversión extranjera, directa. Ya este tema se mencionó, hoy día tenemos la Bolsa de Valores integradas entre Chile, Colombia y Perú, se integrará México, con lo cual tiene mucho más fortalezas de movimiento de tu economía. Eliminación de visas entre sus países miembros, labor conjunta de las agencias de promoción de inversión de los países miembros, embajadas comunes en algunos países, y creación del Parlamento Andino del Pacífico. La integración entre sus países miembros, cuyo proceso ha tenido un avance significativo en cuanto al libre tránsito entre países de ambos bloques y el establecimiento de un mercado común. A nivel mundial, el modelo de libre mercado ha generado un mayor crecimiento económico y desarrollo en comparación con otros modelos económicos y con otros momentos de la historia. A nivel regional, los países que se han integrado al comercio internacional han logrado importantes niveles de crecimiento económico. En el Perú, con una constitución de libre mercado con rostro humano y fortaleciendo una democracia en alternancia y buscando integrarse con los mercados cada vez más grandes, acuerdos bilaterales con la Comunidad Europea, con Estados Unidos, con China, que hoy en día son nuestros primeros socios comerciales. Y Perú, de 6 mil millones de dólares que exportaba en 2001, estamos en 47 mil millones. Esos acuerdos de libre comercio nos han permitido ese crecimiento. Pero ese crecimiento, ¿qué trae? Trae un mejor nivel de vida para el ser humano, que ya mencionaré en un ratito. Y a su vez, esa política económica del Perú, según FIS Ratings, es consistente y el país registra un crecimiento superior al 6% en los próximos años, manteniendo inalterables su ruta de desarrollo. Como hemos podido ver, crecimientos por encima del promedio de los países del mundo. En el Perú, entre el 2005 y el 2011, la clase media peruana se ha duplicado. Ha alcanzado al 70% de la población, según estudios recientes del BIT. O sea, que de cada 10 peruanos, 7 pertenecen a la clase media. No se ha resuelto toda la pobreza, pero vamos en camino A, se ha reducido. Tener 70% de clase media en un país como Perú, realmente es muy importante porque vamos reduciendo la pobreza y vamos dando la mejor calidad de vida. Este desarrollo logrado debe sostenerse, educación de calidad, adecuados servicios de salud y trabajo digno para la ciudadanía. Ese es el reto de nosotros. Y con esta participación, integrando a estas economías, va dando ese resultado. Nuestra oportunidad, considerando el contexto internacional y regional actual y los objetivos comunes de ambos bloques, sería conveniente para la CAN apoyar el trabajo de la Alianza del Pacífico para que sus propios objetivos de crecimiento e integración se concreten y para integrarse al mundo globalizado del comercio de hoy en día. Integrarse a la Alianza del Pacífico permitirá unirnos a una de las principales economías del mundo, hablan octava o novena, las cifras van a decir que es octava pronto. Tener la oportunidad de exportar al mercado más grande del mundo y recibir inversión extranjera directa para la generación de proyectos de desarrollo en nuestras economías. Como conclusión muy corta, podemos decir que para poder alcanzar el camino del crecimiento económico sostenido y el desarrollo de largo plazo, debemos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que es el fin supremo como sociedad y como Estado. El camino a seguir es mejorar la calidad de la educación para estar preparados y trabajar de manera conjunta como un solo bloque, para relacionarnos en el mismo nivel con las grandes economías del mundo. Gracias. Muchas gracias. Ahí es nuestro reto.